Hoy estamos en el recinto de chimpancés en Biopal Valencia. La cría de chimpancé que nació hace casi dos meses se llama Kala. Kala significa fortaleza y la elegimos entre los miembros del equipo porque nos sentimos identificados como símbolo de unión y esfuerzo. Por ahora está yendo todo muy bien, Kala está avanzando muy positivamente gracias a Noelia, que es una madre muy implicada y es una pieza fundamental en el desarrollo de la cría, tanto por su alimentación, protección y todos los conocimientos que tendrá que aprender con ella. Sabemos que es un proceso muy delicado y por eso estamos observando constantemente su comportamiento, que esté mamando correctamente y que esté bien incorporada con las demás hembras en el grupo. La relación con las demás hembras parece que está yendo muy bien porque le dan mucha atención, la acicalan, que son todos signos de coherencia de grupo. El macho moreno también busca momentos para ir a revisarla y por parte de Jibril, que es la otra cría de chimpancé que tenemos, también ha estado pendiente estas últimas semanas. Estamos muy contentos porque vemos el progreso de Kala muy positivo, la vemos muy despierta, nos observa, busca los nuevos estímulos y durante estos primeros meses la madre lo va a llevar encima casi todo el tiempo y es un cuidado constante a las 24 horas. El hecho de que haya nacido una cría ha sido muy importante ya que se trata del chimpancé occidental, Pantoloditos verus, que es una especie considerada en peligro crítico de extinción y está en la lista roja de la IUCN. Si la queréis conocer, se encuentra en el recinto de chimpancés en la zona de África Ecuatorial, aquí en Bioparc Valencia. ¡Gracias!